En la vibrante laguna de Limoncocha crece una variedad especial de guayusa que posee un poderoso encanto. Los ancestros amazónicos han descubierto el potencial de esta planta sagrada y han hecho en ella una aliada en la protección de la Amazonía. Cada sorbo de guayusa de Limoncocha se convierte en un acto de amor y compromiso con la selva, inspirándolos a convertirse en guardianes defensores de su riqueza biodiversa y embajadores de su magia. ¡Gracias!